Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y en este episodio de Podcast Agricultura te voy a hablar sobre el uso de las feromonas y su importancia en el manejo de plagas. Esto como un método alternativo en el control de plagas. Antes de pasar al episodio quiero comentarte que este programa está patrocinado por Netafin y su producto Netbit. ¿Qué es Netbit? Netbit es un sistema de riego inteligente el cual te permite monitorear, analizar y controlar fácilmente el riego de tu cultivo desde cualquier lugar. Si quieres más información sobre Netbit o sobre algún otro producto o servicio de Netafin puedes ir a www.netafin.com.mx En el mundo de los insectos los sentidos del gusto y del olfato son muy importantes para registrar información mucho más que otros sentidos. Los insectos suelen ser bombardeados entre comillas de forma repetida y reiterada con diversas señales químicas que les brindan información sobre muchas cuestiones tales como alimento donde hay disponible, sitios de oviposición, localización de presas, detección de la pareja apropiada, etc. entre muchas otras cuestiones. Muchas de estas señales producen una respuesta conductual rápida y muy específica. El estudio de estas señales y del comportamiento asociado constituye el área de trabajo de una rama del conocimiento científico que llamamos ecología química. Este campo ha sido tema de mucho estudio y de una gran cantidad de artículos científicos produciendo investigaciones que tienen como finalidad encontrar métodos ecológicamente aceptables para el manejo de insectos plaga. Uno de estos métodos es el uso de feromona, de las feromonas. ¿Qué es una feromona? Pues es una comunicación intraspecífica y junto con los aleloquímicos que es una comunicación interespecífica se engloban sustancias modificadoras del comportamiento de los insectos. Estos conceptos son de origen relativamente reciente aunque nuestro conocimiento sobre las señales químicas en insectos empezó en el siglo 19 y probablemente antes con las observaciones del naturalista Favre. Pero no fue hasta 1950 cuando tuvimos la capacidad analítica de la química orgánica de desarrollar hasta el punto de identificar las moléculas a partir de muestras relativamente pequeñas. Y con el auge de la obtención de esta información fue posible establecer preguntas precisas acerca del impacto de estas moléculas en el comportamiento y también en la fisiología de los insectos. Aunque estos compuestos químicos tenían un interés intrínseco, el aspecto más fascinante de estos, pero a la vez también el más retador, fue descifrar las complejas interacciones que se dan entre los insectos y que son mediadas por señales químicas. Entonces, estamos hablando de feromonas. Las feromonas como una herramienta en el control de insectos. Existen actualmente diversos tipos de feromonas que se clasifican según su función. De alarma, marcacenderos, demarcaje, de agregación y sexuales. Estas dos últimas, las de agregación y las sexuales, son las que están o ya se están explotando comercialmente debido a que resultan cruciales para el ciclo biológico de los insectos. Aunque cuando nosotros hablamos de protección vegetal, las feromonas sexuales pueden ser empleadas para tres cuestiones. Uno, detección y monitoreo. Dos, trampeo masivo. Y tres, interrupción del apareamiento. A continuación te voy a hacer una breve reseña sobre el desarrollo de las feromonas sexuales en el área de la protección vegetal. Fue allá por el año de 1960 cuando se identifica la primera ferobona en bombix mori. Luego en 1968 se hace el primer estudio de interrupción en campo. En 1970 se hace el primer ensayo exitoso con diversas formulaciones. Allá por 1978 se identifica un segundo componente femoral de bombix mori. En 1980 se patentan las microcápsulas y se realiza el primer ensayo con mezclas de feromonas e insecticidas. En 1981 se realiza el primer experimento a escala comercial en México para interrumpir el apareamiento del gusano alfiler del tomate. En 1982 se hace el registro comercial de la feromonas para el control del gusano alfiler y en 1990 hay varias cuestiones durante esta década. Se hace énfasis en identificar plenamente las feromonas de las especies más importantes desde el punto de vista económico. También continúa la investigación básica sobre los sistemas de liberación controlada y también se emprenden estudios de poblaciones para identificar lo que actualmente conocemos como los umbrales económicos a fin de examinar con detalle la respuesta de los insectos. Ahora bien, si nos centramos en la cuestión de las feromonas sexuales, vamos a ver que la primera cuestión para que nos pueden servir es para detección y monitoreo. En este caso, lo que se busca es determinar la presencia o ausencia de un insecto en cuestión en una área específica. Por lo tanto, la distribución de trampas en la zona permite definir las áreas en las cuales esta plaga está presente y poder hacer nosotros una estimación del riesgo futuro para así tomar con anticipación las medidas adecuadas de control. Esta cuestión de detección y monitoreo nos permite tener, digamos, la validación sobre la relación entre las capturas de insectos en las trampas y también relacionarla con la con el número esperado de larvas en las generaciones siguientes y por consiguiente de esta manera obtener el nivel de daño que podemos llegar a tener en el cultivo. Cuando nosotros hablamos de trampeo masivo, la intención de esta metodología es diferente. Aquí buscamos capturar una especie plaga selectivamente para poder disminuir su población a un nivel que no nos cause daño económico significativo. Este método de control de trampeo masivo está limitado a insectos con ciertos patrones de conducta y los cuales responden fácilmente a los atrayentes. Eso sí, el rango de aplicación está restringido a la protección de cultivos en los que el uso de insecticidas es difícil o indeseable, en donde menos de 100% de control es aceptable. Es decir, esto del trampeo masivo aquí nos indica que se utiliza mucho para donde tenemos una lista restringida de aplicaciones de plaguicidas como pueden ser en los momentos de cosecha, por ejemplo, de las berries, donde las listas de aplicación se reducen bastante. En ese momento es cuando nosotros podemos hacer un uso de feromonas de trampeo masivo. Obviamente hay que hacer una revisión exhaustiva sobre si podemos encontrar la feromona adecuada para el problema que nosotros tenemos. Y la tercera cuestión para la que se usan las feromonas sexuales es para la interrupción del apareamiento. La aplicación de esta técnica comprende distribuir de manera extensa en lugares muy puntuales una feromona sintética, lo que va a permitir que los insectos sean incapaces de localizar a su pareja y por lo tanto vamos a reducir y en algunos casos hasta eliminar el apareamiento. Obviamente al eliminar o reducir el apareamiento disminuiremos de forma considerable la población del insecto plaga que tengamos. Este mecanismo o este cuestión de interrumpir el apareamiento con alguna feromona ha tenido algunos éxitos, sin embargo, es importante seguir investigando al respecto. Sobre las feromonas también te puedo contar sobre las formulaciones en las cuales vienen las presentaciones comerciales para su utilización en campo, sin embargo, esto lo haré en otro episodio. Muchas gracias por escucharme, recuerda que si tienes alguna pregunta me la puedes dejar en las notas del episodio y con gusto te responderé. Si no ubicas las notas del episodio, no te preocupes, ve a blogagricultura.com diagonal contactar y ahí me puedes enviar tu mensaje. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.